Tras la iniciativa del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas, quien con el programa de identificación de motociclistas pretende disuadir los actos delictivos en municipios conurbados de la ciudad, en la entrevista el comisario de Pielidad del municipio de Oaxaca de Juárez, Agustín Guzmán Fernández, explicó que hasta el momento no les han dado instrucciones precisas para aportar el uso de chalecos fluorescentes que exhiben la matrícula de las placas de circulación, sin embargo descartó que esto pueda disminuir los índices de inseguridad en la entidad. Bueno, yo me imagino que una persona que vaya a hacer un acto ilícito pues jamás se va a aportar algo que lo identifique, ¿no? Si ya una persona que vaya en moto va a hacer un acto vandálico, pues no creo que lleve algo que lo porte, que porte algo para que lo identifique. Este, vaya, sería ilógico que si yo voy a hacer algo fuera de la ley, pues lleve algo que me identifique, ¿no? Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.